Cansada de la violencia y el maltrato de su ex marido, una mujer argentina decidió hacer público un video de una de las tantas agresiones que recibió. Solo así logró que la justicia actuara contra el hombre, un conocido empresario. El informe es de nuestro canal aliado Telefe. Le pegó una, dos, tres veces a su ex mujer. Cayó preso más por la presión que ejerció la víctima al difundir estas imágenes, registradas dos años atrás, que por la paliza que le dio a Nancy el último fin de semana. Entonces dije, bueno, o hago algo para que esto se termine o termino muerta. Carlos Simón acumulaba tres causas por lesiones en el mismo juzgado. Había violado incluso las restricciones de acercamiento. El juez que nunca lo detuvo reaccionó por el escándalo que desató el video. Nunca fue preso, nunca pasó nada, entonces yo creo que sí, obviamente que se sentía impune. El juez que demoró una eternidad en detenerlo, será investigado por sus superiores. Nancy sabe que zafó del hombre que fue su marido durante 18 años. Uno cree realmente que la otra persona, que la persona que vos amás, porque cuando vos te casás o formás una familia con la otra persona, vos estás enamorado, entonces vos creés que esa persona va a cambiar. Obviamente que después todo va tomando otro color y otras cosas, y van pasando otras cosas en el medio, y bueno, hasta que llegas a un punto que o seguís metida en esto hasta que pasa lo peor, o tomás una decisión y paras con todo. Su pesadilla terminó, pero Nancy deja un mensaje para las mujeres que todavía no pudieron despertar. Gracias por ver el video.